Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, subraya que da máxima prioridad a la situación en nuestro país para hacer frente a los flujos migratorios y asegura que en cuanto tengan los fondos necesarios, España dispondrá de más. Juncker apunta que para Bruselas seguirá siendo un asunto de máxima prioridad. Juncker comparte la urgencia de Sánchez de coordinar la migración, pero avisa de que los recursos para gestionarla son limitados. Cinco días después de que el presidente del gobierno le mandara una carta en la que le pedía ayuda ante la creciente llegada de inmigrantes por el sur de España, el presidente de la Comisión Europea le ha respondido por el mismo método, asegurando que da máxima prioridad a la situación en nuestro país. En un escrito que ocupa un total de tres páginas, Juncker apoya la iniciativa de Pedro Sánchez para desarrollar una respuesta apropiada y eficaz que permita hacer frente a la creciente presión migratoria. Sin embargo, aunque dice ser plenamente consciente de dichas necesidades, le recuerda al presidente español que, por desgracia, los recursos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para el norte de África son limitados. Una carta de Cali Arena para España que dispondrá, según ha prometido el mandatario de la Comisión Europea, más ayuda económica para este año y para el 2019. Eso sí, sólo cuando se disponga de los fondos necesarios para este programa, porque la situación, calcula, asciende ya a más de 100 millones de euros. Juncker se despide así, recordando una vez más que la Comisión está dispuesta a hacer todo lo posible para proporcionar el apoyo que necesitan sus países fronterizos. Mientras, en la costa mediterránea se acoge a los más de 1.000 inmigrantes que han llegado este verano. En total, desde el 1 de enero, han pisado tierra española 22.858 personas en situación irregular.